Hola, ¿cómo están todos? Feliz domingo, como decía Silvio. ¿Te acordás? Feliz domingo, además. Sí, lo necesitamos todos, ¿verdad? Qué alegría, gracias por estar allí, porque hay una buena diferencia horaria, ¿no? ¿Tenemos cinco horas o cuatro? Cinco, cinco horas en invierno nuestro, así que sí, aquí son las siete y seis de la mañana. Lo hicimos madrugar. Ah, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Estábamos, bueno, te hicimos una brevísima presentación y ahora, además de ser un súper exitoso sos el señor de las telenovelas, después de aquellos grandes maestros que tuvimos, ¿no? Como Migrea de Santa Cruz, estás vos. Así que es un podio muy importante el que compartís. Y yo hablaba de Perla Negra, que así se llama también la empresa que tenés con tu esposa, con Ana Vela del Boca, y el éxito que tuvo con, yo dije traducción al principio, no, con doblajes a todo el mundo, ¿verdad? Sí, la hija de Dios está saliendo en inglés también, pero todas las demás, me acuerdo que la primera que fue Celeste, no había dinero en algunos países como en Rusia para hacer doblaje y tampoco la subtitulaban. Entonces un hombre hacía las voces de todos los personajes masculinos y una mujer hacía las voces de todos los personajes femeninos. Y así fue tu éxito en Rusia. Celeste, ¿verdad? Eso me hablaste. Y ahora te lanzaste al mundo online, con la hija de Dios, contanos un poco. Bueno, mira, con Ana Vela nos decidimos a producir, viste, ya basta de... Además, precisamente con la hija de Dios yo la había presentado en un par de productoras y me dijeron, no, con la religión no hay que meterse, y no, y no, y no. Y realmente yo quería hacer este programa, esta serie. Y Ana Vela me dice, mira, el error está en que la estás contando, ¿por qué no la mostramos? Y le digo, pero ¿y cómo la vamos a mostrar? ¿Quién produce? Me dice, nosotros. Le digo, ¿cómo nosotros? Me dice, sí, vendamos, nosotros teníamos una casa en Las Vegas que era nuestro seguro de vejez. Entonces, era lo que nos aseguraba que íbamos a tener una vejez plácida y tranquila, y sin apuros. Entonces, vendimos la casa en enero, justo antes de que empezara la pandemia, y bueno, Perla Negra Production tuvo el capital para empezar a producir, y así ya hemos hecho, ya hemos terminado, ya está, estamos subiendo entre... Sí, hoy, en el día de hoy, estamos subiendo el capítulo 3, son 10 capítulos de 10 minutos, es una nueva forma de producir, y además, te digo... Perdón. No, sí, sí, yo te quería... Te digo... Sí, sí, dale. Mucha gente pregunta por qué capítulos de 10 minutos, Más allá de que para online es una buena medida, el dinero nos da para hacer 10 capítulos de 10 minutos, no 10 capítulos de una hora. Es un tema económico. Y como queremos producir varias, queremos producir también Perla Negra, una nueva versión, entonces hacemos 10 capítulos de 10 minutos. Tanto sale también que producir online, tanto sale, tanto que... Mira, si tú la ves, si tú la ves, te vas a dar cuenta que no vas a encontrar un nivel de producción tan importante en YouTube. Es lo mismo que hacerlo, piensa que nosotros lo hicimos en 6K, y en YouTube no sale en 6K, pero nos permite una edición mucho más simpática, una mejor edición, y el tema del color también lo manejamos nosotros mismos por haber producido en 6K. Ah, y si no, en la edición, la post-edición, la post-producción, ¿no podrían manejarlo? Eso no lo sabía. No, no, te permite hacer más juegos con la imagen. Ah, ok. Te permite hacer más piruetas. Ah, entendí perfectamente. Sí, la estuve viendo hasta el capítulo 2. Sí, lógico, la producción siempre es más sencilla, pero lo importante es cómo se pasa de secuencia a secuencia, utilizando el lenguaje del cine, y que está muy bien eso. No hay idas a negro, digamos, y no hay cortes abruptos. Así es, así es. Entonces está muy bien realizada, está muy bien realizada, porque todo eso existe un manejo de edición muy fluido. Bueno, ¿sabes quién es el director y también es el editor en estos momentos? No. Lucas, Lucas, Lucas Torres del Boca. Ah, ¿cómo es el hijo? El hijo, hay que leer. Bueno, está haciendo un trabajo muy importante, porque se ve muy bien, es fluida la narración, que es lo que a veces uno pide en el cine, ¿verdad? Es que no hay esas cosas de idas a negras y demás. Y además tenés un grupo, un elenco muy interesante. ¿Quién hace de esta personita? No recuerdo ahora el nombre del personaje, pero es... María. La rica. María, María, sí. ¿Quién es esta chica? Se llama Brisa Penelope, y fíjate una cosa, yo pensaba que era la primera vez que íbamos a trabajar juntos, y cuando la conozco personalmente, a ella y a la mamá, porque también la que hace la mamá en la historia, la mamá de María, es la mamá en la vida real. Y Brisa comenta que le alegraba volver a trabajar conmigo. Yo le digo, ¿cómo si yo no...? Acá no hice ir. Trabajé mucho en México, en Miami, en Argentina, incluso fuimos a hacer una telenovela con Telemundo en el 2006, que fue Frijolito, y María resultó ser la niñita de dos semanas que trabajó conmigo en la primera novela que yo hice acá, que fue para la que me trajeron. No, mirá vos. Pero después de la cualidad, así que vos elegiste, ¿esta va a ser María? Así es, así es, porque realmente está justo en el físico de tu rol, está muy bien, como actriz es creíble, realmente te digo, estábamos muy contentos. El que me asombró, y vos me dijiste que lo viera y que me iba a asombrar, yo nunca le recuerdo el nombre, que me perdone, pero fue el periodista Rubio, en el segundo capítulo. Sí, sí, Javier Seriani. Bueno, Javier... ¡Qué notable! Y está estupendo. Javier, precisamente, es uno de los aciertos de Anabella, porque estábamos muy preocupados con la elección de ese personaje, porque realmente es un personaje muy... es un torturado, es una persona especial. Es una... está entre Jesús y Satanás. Y en un momento, Anabella, una de esas tardes que estábamos viendo la puesta de sol aquí, y me dice, ¿y Javier Seriani si lo llamamos a Javier Seriani? Le digo, Anabella, él es periodista, tiene su... Te digo la verdad, es como si me dijiste, ¿y si la llamamos a Elsa Bragato? Y Elsa es periodista, tiene su programa, es un profesional... Bueno, Javier es un profesional que tiene un programa, para colmo, muy exitoso en estos momentos aquí, en este país. Y además creo que es corresponsal de un programa en Argentina... Vale, en varios, en varios sales. A veces están en América, en otros en el Canal 9, sí, sí. Bueno, más a mi favor. Entonces, Anabella me dice, mira, ¿por qué no lo llamamos y probemos? Contémosle... Bueno, cuando nos encontramos con Javier, y le contamos, estuvo... ¿Qué te puedo decir? Más que apasionado. Le encantó la idea. De hecho, él mismo decía que estaba un poquito gordito, como además hay un desnudo de él muy... Sí, bueno, pero es porque se... Sí, por un hecho, digamos, de pasión religiosa. Sí, y tú sabes que... Dice, pero estoy gordito. No se preocupe, me dice, yo me voy a poner en forma. Y bajó 40 libras, que son 20 kilos, para poder hacer eso. Qué notable, qué notable. Bueno, yo los invito, o sea, que este programa, gracias a Dios, está retransmitiendo a varias provincias, las vamos a mencionar, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, tenemos Mendoza, tenemos la Ciudad de La Plata, también, y varias emisoras online, aquí de Cava, de Capital. Vamos a invitar a todos a que ingresen al sitio, ¿por qué no nos contás? Porque te tengo que hacer otra pregunta también. Vos contanos el sitio donde está la hija de Dios. Mira, es sencillo. Vas a YouTube, ahí en YouTube, en la búsqueda, pones Soapy, que es S-O-A-P-Y, y ya te aparece Soapy, las mejores telenovelas, vas ahí. Pero en estos momentos está yendo tanta gente, que apenas pones YouTube y entras a YouTube, te puede aparecer el loquito de alguno de los capítulos, o el logo de Soapy. Como sugerido, digamos. Sí, como sugerido, porque realmente está acudiendo muchísima gente. Permitime aclarar que para la gente esto es gratis, totalmente gratis. Sí, sí, eso es muy importante. Esa fue la idea. Y la verdad, necesitamos muchos espectadores para poder seguir produciendo. Ojalá que toda la gente que nos escucha ingrese a este sitio, a Soapy, que viene de Soapópera, supongo. Sería como telenovelita. Telenovelita. O telenovelamente, una cosa así. ¿Tenés algo que ver con un guión sobre Gilla Murano? Ay, ay, le digo o no le digo. ¿Qué? Como decía Mierda, ¿le digo o no le digo? Sí, sí, sí. No, decir lo que quieras, lo que vos consideres oportuno decir ahora. Vos sabés que nosotros nunca jugamos al misterio. Como estuvimos del otro lado, ¿viste? Fuimos periodistas. Claro. Sí. Vamos al mismo. Sí, sí, fue un ofrecimiento que me hicieron. Me pedí unos días para leer el libro, porque justo la persona que me llamó fue Juan León, que es el señor que tiene los derechos del libro. Se lo arregló con Martín Murano, que es el hijo de Gilla. Y, bueno, leí la historia, pedí unos días para... Te digo, honestamente, a mí no me gustan las biografías lineales. Realmente no me gustan. Me aburren. Y si me aburren, ¿viste? Creo que el público también se va a aburrir conmigo. Pedí unos días para ver si encontraba una puertita para entrar en un mundo diferente. Y me acordé de algo que me pasó. ¿Te acuerdas cuando se estrenó Titanic? Anabella me decía, vamos a ver Titanic, vamos a ver Titanic, viste, pero si ya sabemos lo que va a pasar, ¿viste? Esas cosas. Y cuando fui y empezó la película, digo, Cameron, te admiro porque me enganchó. Apareció esa señora mayor con el medallón y una historia nueva de historia vieja. Y me atrapó. Y realmente la disfruté mucho. Entonces yo necesitaba encontrar acá el equivalente al medallón. Y encontré mi medallón. Ah, bueno, me alegra muchísimo. Y ahora te quería preguntar también, porque quedé asombrada por las fotos que subiste, bueno, al sitio de Facebook, el arte de Anabella. Sí, Anabella, mira, lo que ya vas a ver. ¿Cómo está el capítulo? Bueno, vos viste los dos primeros capítulos, pero cuando veas el tercero, que ya es el que se subirá hoy, vas a descubrir que el capítulo tercero es la entrada de Satanás, vas a ver lo que es esa iglesia que no existe, porque acá es muy difícil, no encuentras iglesias católicas. Y necesitábamos una iglesia con una cruz, con Jesucristo, con el confesionario. Bueno, Anabella hizo todo. Anabella hizo la cruz, hizo el Jesucristo ella misma. Eso lo vi, es una maravilla, es una maravilla. Bueno, Jesucristo de dos metros veinte, hizo el confesionario, lo hizo ella. Mirá, lo que veas en la iglesia fue todo un trabajo espléndido que hizo esta mujer de la que estoy enamorado. Me parece, muy bien, muy bien. ¿Vas a venir por acá? ¿No vas a venir? ¿Cómo es? Sí, porque nosotros el 2 de noviembre teníamos la fecha fijada para empezar a grabar Perla Negra, una nueva versión, con Ana del Boca, con mi sobrina, haciendo el personaje de su mamá, con Andrea haciendo el personaje que hizo en su momento María Rosa Gallo, y con otra novedad, que esta sí es novedad de los últimos días, con Andrea dirigiendo. Pero no pudimos empezar por el tema COVID, así que la pospusimos para fines de enero, principios de febrero, así que en cuanto confirmemos la fecha, vamos a viajar. Anabela está volviendo el sábado, va a estar aquí en California otra vez, estuvo trabajando en la producción con Andrea, y con Juan León. Entonces, estaremos allá para hacer, te digo, para hacer Perla, que nos tiene muy entusiasmados, porque es una versión nueva, muy moderna, y son 20 capítulos de 10 minutos. Ah, también va a Sopi, va a hacer la segunda producción. Bueno, digamos que ahí en Sopi también hay, están algunas de las otras tiras, con María del Boca, y con tus guiones. Las tradicionales están allí. Pero lo que sí te quería decir es que, de la misma manera que, seguramente te gustó la música que tiene La Hija de Dios, que es original para La Hija de Dios, Perla Negra también tiene su música original, y realmente los va a entusiasmar. Es muy buena. Muy buena. Perfecto. Sí, sí, yo escuché la música, bueno, se escucha, ¿no?, la música en La Hija de Dios. Bueno, Kike, yo te agradezco tanto estas charlas, espero que tomes un rico café ahora, no sé, estás en un lugar semi-montañoso, supongo yo, que vas a ver verde. ¿Cómo está ahí el tiempo? Estamos en la cima de una montaña, el día es hermoso, un poco fresco, porque ya nos estamos acercando al invierno, el 21 de diciembre empieza el invierno, pero estamos muy, mira, como yo digo, vinimos hace 20 años y ya no nos fuimos de aquí, porque por lo menos encontramos un lugar en el mundo que nos produce placer todos los días. Qué lindo eso. Qué lindo, ¿no?, ¿verdad, Matías? Sí. Matías, que es el dueño de la radio, también nos ayuda en la co-conducción, porque él está en Masvid, y yo estoy en la capital, a raíz de la pandemia, encontramos esta manera también online de seguir informando. Quique, qué lindo, yo te agradezco muchísimo, y bueno, las puertas están abiertas, este programa, es un honor para nosotros tenerte, colega, que ahí está, tuvimos el Santiago del Estreo hace 40 años. y año, te digo exactamente la fecha, a mediados del 81, allá por abril o mayo del 81, yo había llegado a poquito de España y empecé a trabajar en perfil y me mandaron al Festival de Cine y Televisión de Río Hondo, y ahí fue donde te conocí. Exactamente, ahí donde hubieron artistas del primerísimo nivel, qué lindo que fue, y después teníamos que volver a Tucumán, te acordás que salía el avión de ahí, y yo estaba en la parte de adelante del coche, un coche medio cascajo, os quedamos sinceros, y vos te subiste, entonces vos sostenías la puerta, eras muy flachito, entonces estábamos todos apretados yendo al aeroparque o aeropuerto de Tucumán. Sí señora, sí señora, qué buena memoria. Permitime agregar algo, porque me agradeciste, me agradeciste, me agradeciste, pero ya te lo dije personalmente, el agradecido soy yo y por algo elemental, a través de ustedes nos permitís, me permitís en este caso específico, ponerme en contacto con posibles espectadores, y eso es invaluable, el agradecido soy yo, necesitamos promover la hija de Dios, necesitamos promover a Toupi, porque dependemos de la cantidad de espectadores, es decir, tenemos dinero hasta fin de año, las cuatro producciones que queremos hacer, lo tenemos, que fue el resultado de la venta de la casa, pero bueno, para seguir en el 2022, necesitamos espectadores, y ustedes, que agradecen tanto, no se dan cuenta, el vehículo de comunicación que son, y que nos ponen en contacto con el cliente, porque en definitiva buscamos clientes para poder subsistir. Bueno, yo te agradezco, yo te agradezco, sí, agradezco, porque es toda una actitud, la de ponerse en el, a esperar la llamada, y demás, además se está en un lugar precioso, que por fuerte conocemos, y que esperamos, al que esperamos volver, algún día me gustaría charlar, si te puede, con Anabella, porque me maravilló como artista, me maravilló lo que me maravilló. Anabella, Anabella vuelve, el viernes está aquí, no, perdón, el viernes viaja, el sábado está aquí, por supuesto va a estar en la habitación de huéspedes durante los días de pandemia, porque a pesar de que se va a hacer el estudio apenas pisa el aeropuerto de Los Ángeles, va a tener que hacer su antena, así que cuando quieras, cuando quieras, llamás y te contacto con ella, que con sumo placer va a hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.